La fiebre del oro que sacudió California a partir de 1848, llevó a la costa del Pacífico una variada caterva de aventureros, asesinos y pistoleros. Pero también una inmensa riada de personas honradas, que querían labrarse un futuro. Ese es el caso de Charlie, un joven huérfano que llegó a convertirse en el mejor conductor de diligencias del Este. Charlie Parkhurst nació en 1812 en Saron, Vermont. Junto a sus hermanos, fue llevado a un orfanato en New Hampshire y criado bajo el cuidado del Sr. Millsark. A los 12 años se escapó del lugar. Pronto conocería a Ebenezer Bowles, un empresario que contaba con un establo de ganado en Providence, Rhode Island. Tratando a Charlie como a un hijo, Bowles le enseñó a trabajar como mozo de cuadra, lo que le hizo desarrollar grandes cualidades en el cuidado de los caballos. Bowles le enseñó a conducir un carruaje, primero con uno, luego con cuatro y finalmente con seis caballos. Charlie trabajó para Bowles durante varios años, consagrándose como uno de los mejores conductores de diligencias de la costa oeste. Charlie acaba convirtiéndose en un tipo rudo y formido, a pesar de su pequeña estatura. Usaba ropa ancha, guantes gruesos de ante, un sombrero de ala ancha y un parche que ocultaba el ojo izquierdo que perdió tras la coz de un caballo. Era aficionado al whisky, a mascar tabaco y a blasfemar. Buscando otras oportunidades, Charlie, de unos 30 años, se fue a California. Allí empezó a trabajar para Birch. Entre las rutas del norte de California se encontraban Stockton a Mariposa, la gran ruta escénica de San José a Oakland y de San Juan a Santa Cruz. Los conductores de diligencias llevaban correo y pasajeros, y tuvieron que lidiar con intentos de atraco, mal tiempo, y senderos primitivos y peligrosos. Tanta era la admiración que sentían por Charlie, que empezaron a circular ciertas historias que nunca se llegaron a confirmar. Desde que cruzó un río inundado con la diligencia llena de pasajeros, y ver cómo el puente caía tras ellos, hasta que era un maestro con el látigo, capaz de quitar el cigarro de la boca a un hombre, a 15 pasos de distancia. Tras la llegada del ferrocarril, el trabajo como conductor de diligencias fue disminuyendo, ya que cada vez eran más quienes preferían viajar o realizar los envíos a través del tren. Por tal motivo, dejó su empleo como cochero cuando tenía poco más de 50 años de edad, y decidió vivir tranquilamente en una alejada y solitaria granja a las afueras de Watsonville. Tampoco entonces se relacionó con sus vecinos, hasta que en diciembre de 1879, lo encontraron muerto en su casa. Tras la autopsia, se certificó que murió a consecuencia de un cáncer de lengua, probablemente debido a que era un consumado fumador. Y fue ahí cuando se descubrió su gran secreto. Charlie no era un hombre, sino una mujer. La noticia corrió como la pólvora. Descubrieron que su nombre de nacimiento era Charlotte Parkhurst, nacida en 1812. Probablemente, tras escapar del orfanato, decidió vestirse de hombre para poder subsistir. Dado lo reservado que era, no se le conocieron parejas ni relaciones que le delataran. En la autopsia se comprobó que había tenido un hijo. En su testamento dejó 600 dólares a un niño de 12 años, George Harmon, que vivía en Watsonville. En el baúl de su casa escondía un vestido rojo y un par de zapatos de bebé.